El título del cursillo es de la apologética a las apologías. Conviene entonces, como primera instancia, empezar por aclarar el sentido de lo que quiere decir apologética y lo que quiere decir las apologías. Y cómo puede darse entre estas dos naciones una relación, en alguna medida, de continuidad. La apologética es una ciencia. Es anterior incluso al desarrollo de la teología. Se la suele llamar también preámbula fidei, porque es el antecedente inmediato del conocimiento ya teológico de la fe. De manera que podríamos decir, para ser más exactos, que la apologética se sirve fundamentalmente de la filosofía, con el objeto de aclarar todos aquellos principios que en alguna medida sirven para la posterior comprensión de lo que es la fe. Empecemos por algo que para nosotros es un poco obvio, pero que no lo es para la persona que a lo mejor no tiene fe. La apologética siempre da una serie de razones con el objeto de ir facilitando el acceso a la fe por vía racional. La fe misma es algo propuesto, indudablemente, a la adhesión confiante del creyente, pero lo que se le propone como objeto de fe es algo que no repugna a la inteligencia del creyente. Si repugnara a la inteligencia del creyente, no habría fe, porque la fe formalmente es inteligente. Digo formalmente, haciendo esta clara distinción entre formal y material. Formalmente es inteligencia, comprensión de lo que Dios revela. Materialmente está dependiendo la fe de la voluntad, porque es la voluntad la que quiere creer. Y en tanto quiere creer, se abre a las posibilidades de la fe. El que no quiere creer, no cree. Indudablemente se cierra, se clausura, para que los objetos propios de la fe no penetran en él. Ahora bien, ¿qué es la fe? Es importante establecer esto para indicar primero su diferencia, que en la actualidad hay mucha confusión. No hace mucho yo leía en un documento pontificio de que tenemos la misma fe que los magos metanos y la misma fe que los judíos con respecto a la existencia de un Dios único. Es decir, todos estos que se van a llamar religiones monoteístas coincidirían en la fe con respecto al objeto fundamental de la fe que es la existencia de un Dios único. Hay indudablemente en esta afirmación una serie de equívocos que es conveniente aclarar. No podemos tener la misma fe si nosotros seguimos al pie de la letra las enseñanzas de nuestro catecismo. Pues la fe es un don sobrenatural de Dios que forma parte de ese organismo sobrenatural que constituye la gracia. Si los judíos tienen la misma fe que nosotros, tan gracia como nosotros. Y los maometanos también. Cosa que desde el punto del mira teológico, católico, no es posible. Ellos tienen fe, confianza, fe natural en aquello que dicen las Escrituras o en aquello que dice el Corán o los imanes, los individuos que están encargados de enseñar. Pero la fe, confianza, la adhesión a un testimonio cualquiera puede ser de naturaleza humana. No es la fe sobrenatural. Porque la fe sobrenatural es un don que Dios da. Y este don que Dios da forma parte de un organismo constitutivo del cristiano. ¿Qué constituye? Consiste en gracia. Si hay una religión, hay una. No puede haber más de una religión. La religión tiene que venir de Dios. Si viene de Dios, Dios no puede haber hecho nada más que una religión. Esto es un razonamiento que se funda en la naturaleza misma de Dios, en su claro testimonio y en la posibilidad de que Dios no los pueda engañar con respecto a aquello que ha revelado. Nuestra fe en Dios es una fe sobrenatural fundada en un don gratuita de Dios que entra en nuestra naturaleza para transfigurarla, enseñarles esta otra realidad que se percibe más allá del orden natural. por lo demás, el Dios que se revela en esta fe no es el mismo que tienen los judíos o el mismo que tiene el nombre también. Dios de Mahoma no acepta la posibilidad y lo dice en la parte del Corán con toda la claridad que Dios no tiene hijos. Y dudablemente es que piensa en hijos de filiación carnal, pero esta es una manera carnal de pensar que es típica del Mahometano. De cualquier modo niega la posibilidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y si no hay segunda persona de la Santísima Trinidad, no hay tampoco tercera y no hay entonces Trinidad. Y si yo creo en Dios trino, no es lo mismo que creer en un Dios único que no constituye una Trinidad. De manera que nuestra fe no es igual a los judíos desde el punto de vista subjetivo porque es gracia, ni desde el punto de vista objetivo porque ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo y por ende no creen en todo lo que ha revelado el Hijo y tampoco en aquello que ha revelado el Espíritu Santo a través de la Iglesia. De manera que esta manera de hablar que nace solamente de algún buen propósito político de entrar en compromiso con gentes de las cuales se recibe un cierto apoyo bastante dudoso por lo demás y muy problemático pero es una manera de hablar que lleva confusión al terreno teológico y al llevar confusión al terreno teológico confunde indudablemente la fe de los creyentes. Esta es una de las acusaciones que indudablemente es más grave que se pueden hacer hechas desde nuestro punto de mira a la enseñanza oficial actual de la Iglesia que en estas cosas confunde. En lo que no confunde y está bien bueno lo que haríamos todos por esto confunde. Volvamos a lo nuestro que está en esta misma dirección. se trata entonces en los preámbulos o en la apologética de discernir aquellos aspectos de la naturaleza del orden natural que permitan la aceptación del orden sobrenatural de la gracia. Digamos dos palabras en torno a lo que es la gracia y como la gracia opera sobre la naturaleza humana para transfigurarla. La palabra es transfiguración y esta palabra de alguna manera está adherida a ese hecho de nuestro Señor Jesucristo cuando se transfiguran ante los apóstoles que son los testigos de este fenómeno extraordinario. Esta transfiguración no cambia su figura pero esta figura aparece diríamos así como interiormente perfeccionada por la fuerza de una espiritualidad que la hace parecer a través de la carne como si la carne misma se transfigurara por la fuerza de esta espiritualidad. La gracia es una fuerza transfiguradora que se inscribe en la naturaleza humana. pero para que nosotros podamos acertar este hecho de que la gracia se inscribe transfiguradoramente en la naturaleza humana tenemos que aceptar el hecho de que la naturaleza humana es dócila la gracia es capaz de ser transfigurada por la gracia tiene actitudes para ser transfigurada por la gracia aquí entonces es donde diríamos la apologética abre dos perspectivas una perspectiva de carácter metafísico la apologética es metafísica y es buena metafísica en el sentido de que es una metafísica dócil a las posibilidades reveladas por el Espíritu Santo y a las posibilidades de la revelación de la religión una filosofía o una metafísica que no viera estas posibilidades que se cerrara que se clausurara esta posibilidad no es una metafísica que pueda servir como preámbula fide no es una metafísica cristianizada no es una metafísica bautizada hay en la actualidad sobre todo en muchos teólogos cristianos un cierto afán por bautizar a ciertas filosofías modernas que ya no son bautizadas ellos la aseguran y dicen por ejemplo así como se hizo o hizo San Agustín por Platón que tomó los elementos filosóficos del platonismo y los hizo servir para entender mejor los aspectos mistéricos de la teología cristiana y luego Santo Tomás lo hizo con Aristóteles podemos nosotros hacerlo con Kant y con Hegel la respuesta que damos generalmente a los noveristas que esto no se puede hacer con Kant y con Hegel como se hizo con Platón y Aristóteles porque Platón y Aristóteles parecen estar en la línea de un ascenso estableciendo hace poco una revista que se edita en Francia y que responde a una línea de pensamiento neopagano los neopaganos sueñan con resucitar los dioses antiguos en cierto modo hay en ellos una especie de reacción antisemística cosa que puede ser aceptable en alguna medida en alguna medida siempre y cuando diríamos a estos de sanita se les dé un sentido más estricto porque antisemítica sería el hombre que es contrario a los coptos a los egipcios a los persas a los babilónicos es decir admitiría una contradicción con una cantidad tan de gente que no lograría abarcar su odio tanto humanidad como para poder declararse antisemita pero ellos hablan de civilizaciones semíticas y estas civilizaciones semíticas son las que habrían dado al mundo las ideas monoteístas si nosotros queremos de alguna manera evitar la influencia de este semitismo a través del cristianismo a través del islam o a través del judaísmo no tenemos más remedio que retornar a nuestras raíces paganas que son greco latinas hay aquí en este razonamiento un aspecto falso este aspecto falso está en el hecho de que desconoce la revelación en primer lugar el cristianismo no es producto del judaísmo no es un producto judaico es una revelación que los judíos recibían pero la revelación no es producto de la raza del pueblo de la nación judía es hecha por Dios y hasta tal punto está claro en la historia misma de que esta revelación no es propia del pueblo judío que el pueblo judío no lo aceptó en toda su diríamos plenitud cuando era venimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el rechazo de los judíos a Cristo no de todos los judíos que los judíos fundaron la iglesia católica o muchos de ellos israelitas los que adhirieron a Cristo pero los que no adhirieron fueron muchos más y en cierto modo fueron las autoridades organizadas del pueblo judío hay aquí un pequeño misterio que conviene así de entrada señalar el pueblo judío es un pueblo que recibe la revelación como pueblo y hay que buscar en este orgullo nacional el fundamento de su fuerza y al mismo tiempo el de su debilidad generalmente nosotros cada uno de nosotros tiene su vicio siempre en aquello que constituye probablemente sus mejores condiciones el inteligente como el pez muere por la cabeza y podríamos decir que de alguna manera lo que echa a perder la vida del inteligente es su inteligencia el pueblo judío es un pueblo que se siente designado como pueblo por Dios para dar nacimiento al vecino cuando viene Cristo resulta que Cristo desconoce esa situación del pueblo convoca a los hombres personalmente los elige este este aquel y el que de alguna manera manifiesta su buena voluntad y si se hace cristiano y ese cristiano porque Dios puede hacer hijos de Abraham de la misma piedra lo dice en el evangelio así no es el hecho de ser hijo de Abraham o descendiente de Abraham lo que en alguna manera supone la organización de esta nueva institución que es la iglesia católica es la persona convocada es el hombre convocado por eso se dice que la iglesia católica es una organización constituida por personas personal no nacional el judío es nacional y de alguna manera su separación es por orgullo nacional y de algún modo esa separación está adscreta a esa nación el judío suelto por ahí dice y sale esta persona decía Cicerón senador y irigón senar tus bestias cada uno de los senadores es un buen hombre pero el senador es una bestia y de alguna manera en la situación de los judíos sucede esto que personalmente pueden ser buenos pero en conjunto son embromados porque es el conjunto el que obra el que actúa y en ello siempre se ha dado esta situación ahora fíjense que claro el peligro está siempre en esto así como el peligro nacionalista es el peligro judío por lo que no más y es el que lleva al judío a su perdición y a separarse de la fe al católico lo asedia el peligro personal es una sociedad de personas entonces existe el temor siempre en el católico que exalte en un momento determinado la libertad de la persona en detrimento de la unidad de la fe el vicio liberal es un vicio católico nace en clima católico y de alguna manera se expande y se propaga en clima católico y es el liberalismo de lo que en alguna medida va a morir o se va a perder la religión católica porque la religión católica va a morir por su personalidad por esta exaltación de la libertad personal frente diríamos así aquello que a fin y en cuenta constituye el objeto de la libertad que es la libertad y no estar obligado a una cosa la disponibilidad de poder acertar esto o aquello la disponibilidad de dirigirme a este o aquel lugar siempre en el orden del conocimiento en las actividades espirituales hay libertad en este sentido son libres yo puedo no entender el teorema de Pitágoras no es necesario que lo entienda si lo entiendo mejor pero este es un acto libre por el cual la inteligencia adhiere a esa verdad y al adharir a esa verdad puedo o no recibir las verdades de fe soy libre frente a las verdades de fe si Jesucristo murió fue crucificado muerto y enterrado resucitado el tercer día ascendió a los cielos etc etc son cosas de las cuales soy perfectamente libre de aceptarlas o de no aceptarlas pero la aceptación de estas cosas indudablemente determina mi libertad y al mismo tiempo me adhiere a mí a una serie de verdades que constituyen desde ese momento un elemento transfigurador aceptado por mí porque lo que yo acepto en ese caso es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios y dice que yo puedo aceptar la palabra del nombre que me dice tal o cual cosa y decir si tiene razón puede ser cierto lo que dice pero es la palabra de un hombre entre el hombre y su palabra hay siempre una solución de continuidad el hombre no es su palabra esas palabras pueden ser engañosas pueden ser creadas de una manera hipócrita pueden ser dichas de una manera contraria a su verdadero índole por eso las palabras del hombre no son el hombre que lo dice pero la palabra de Dios es Dios y si yo acepto la palabra de Dios acepto a Dios es decir es a Dios mismo a quien incorporo a través de la aceptación de una verdad propuesta por Dios en la palabra y si es a Dios mismo a quien yo incorporo eso es lo que constituye la vida sobrenatural del cristiano la gracia y eso es lo que consiste en la gracia que comienza por la fe es decir que acá conviene decir dos cosas más siempre para aclarar un poco este panorama tan tenebroso en el cual nosotros estamos viviendo que claro se nos enseñan lógicamente de las tres virtudes sobrenaturales la fe la esperanza y la caridad lo importante es la caridad la más importante de todo es el amor de Dios y el amor al prójimo por el amor a Dios que es una cosa que conviene en alguna oportunidad aclararla bien significa mucho más lo que a veces creen entonces la fe y la esperanza son virtudes precarias en la medida en que existen en la medida en que nosotros somos estudiantes actuamos en el tiempo actuamos en el mundo cuando habramos pasado este peregrinar en este mundo en el cual estamos insertos desaparece pero queda la caridad entonces la caridad es más importante que la otra se deduce algo que es completamente vacío que claro la caridad es amor que es el amor de Dios entonces ahí se deduce de que el amor es más importante que la fe y que la esperanza y por ende el amor es ciego para decirlo en términos un poquito más antecibles es estúpido se llama cualquier cosa entonces se incita allí al amor de los hombres debo amar al judío debo amar al maometano debo amar al hereje debo amar al que se separa amar el amor la caridad entonces uno dice que la fe ¿para qué me sirve? porque la fe es mi abdeción a ciertas verdades reveladas y la abdeción a ciertas verdades reveladas son fundamentales en la organización de este organismo que constituye la gracia si yo no acepto las verdades reveladas estoy ciego respecto a eso ¿qué es ese movimiento amoroso que me lleva hacia los demás? y que sé que en este movimiento amoroso que llega a los demás está ahí hasta la justificación de los homosexuales que también se consideran así y que están impulsados por el amor en cualquier vicio aparecería acá diríamos configurándose como un elemento más de promoción emotiva de promoción amorosa de inclinación amorosa hacia los demás sin fe no hay conocimiento y sin el conocimiento de las verdades reveladas mi movimiento es absurdo es ciego porque yo tengo que tener fe y mantener la fe quiere decir simplemente mantener mi capacidad de percibir estas verdades que han sido reveladas por Dios y que la iglesia administra sostiene en su enseñanza si yo adhiero a estas verdades las debo andar de una manera total de esa manera en que hoy se califica un tanto respectivamente como fundamentalista es fundamentalista es decir no acepta que esas verdades no sean verdades no acepta que esas verdades no estén reveladas no acepta que esas verdades no provengan de Dios entonces el hombre abierto el hombre que pone el amor por encima de esa sustitución ahí es el sacerdote portugués que aparece hace poco este dándole un cierto para bien a este premio Nobel que ha salido que es un blasfemo inmundo porque podría no haberse ocupado de nuestro Señor Jesucristo tiene ganas de escribir cuestiones eróticas escriban hay a mil cosas y que está mejor promovida eróticamente que toda esta Nuestra Señora que puede estar diríamos cualquiera de los elementos que pertenecen al orden católico y así pero este se mete con eso porque es el gusto de destruir una cosa santa es el gusto de entrar cochinamente en el cerco de una realidad a la cual no le está permitida y este católico se abre para demostrar ante los ojos de todos los demás que él es un católico que ha superado ciertas deficiencias mentales que son propias del resto de los católicos decimos entonces lo siguiente los preámbulos fide significan un conocimiento del hombre que permita precisamente la posibilidad de esta transfiguración provocada por la gracia y aquí hay que examinar dos cosas primero que no se caiga en un naturalismo es decir que la gracia es algo que de alguna manera está provocada por la misma naturaleza humana y que es el hombre quien naturalmente adquiere la gracia este naturalismo suele ser común en ciertas desviaciones heréticas dentro de la iglesia y que en la cualidad por ahí aparecen ambiguamente en algunos documentos pontificios aparece el naturalismo el Cristo cósmico el Cristo que está en todas las regiones el Cristo que al encarnar en el hombre parece haber encarnado todos los hombres de alguna manera un tanto mistérica los hombres participan entonces sin saberlo de esta cristificación que constituye el movimiento casi de la naturaleza humana son ideas del teclado de Charmaine que en alguna medida se infiltran en la enseñanza vaticana y aparecen diríamos así en algunos de los documentos pontificios provocando una gran ambigüedad digan que estén escritos de una manera tal que la mayor parte de la gente no entiende nada y como la mayor parte de la gente no entiende nada mejor no hacen mucho daño porque suele ser claro porque si fueran más accesibles harían más daño porque entrarían en la cabeza del común de la persona lo único bueno que a veces yo le he encontrado modernismo es que es muy para intelectuales diciendo muy para intelectuales siempre moraron los intelectuales pero el resto de la gente aun cuando por ahí a través sobre todo de la liturgia y otras cosas envenen y va adquiriendo ciertas actitudes modernistas que se meten sin filtrar sin que aparezcan claramente las defensas contra esos venenos modernistas una idea de la naturaleza humana que permita entonces la acepción de la gracia que permita entender bien como la gracia opida sobre esta naturaleza y la transforma esta idea de la naturaleza humana es algo que pertenece a la antropología filosófica en segundo lugar una idea de Dios que permita comprender al mismo tiempo de que Dios puede provocar puede revelarse puede manifestarse en la historia la pregunta que a una persona que no esté habituada al trato con los filósofos sería pero no todas las ideas permiten este conocimiento a Dios no no porque hay cierta forma de pensar la realidad de pensar al hombre y de pensar el orden natural que impiden el acceso a la existencia de un Dios capaz de comunicarse a la naturaleza humana y de comunicarse a través diríamos del proceso de la historia si yo pienso la realidad el mundo como si el mundo fuera un aparato un mecanismo idea que surge con la ilustración en el siglo XVIII que se considera de una manera neta en Newton Newton era creyente y era creyente que estaba plenamente convencido de que ese aparato que funcionaba de conformidad con las leyes mecánicas claras establecidas por él era una inteligencia tan inteligente que coincidía con él en este modelo que él había desarrollado diríamos así para interpretar el universo indudablemente un universo mecánico es un universo en el cual la posibilidad diríamos así de la intervención divina que se nos hace no hay milagro no hay providencia porque es un universo claro se ha cerrado en su mecanismo la mayor parte de esta gente suponía que conociendo el mundo uno sabía todo lo que había que saber acerca de Dios porque Dios era el autor del aparato conozco el aparato conozco a Dios conozco a su actor y aquí todas esas designaciones típicas del liberalismo de la francomasonería el gran arquitecto el gran mecánico del universo etcétera es el que está en relación con esta cosa yo no puedo entonces pensar a Dios como si fuera el autor de un mundo que se explica pura y exclusivamente de la manera mecánica ¿cómo es el mundo para el pensamiento tradicional cristiano? ¿cómo podemos observarlo? ¿con qué lo podemos comparar? la comparación que a mí se me ocurre que es la más adecuada y la que me permite señalar mejor la naturaleza divina e interpretar las posibilidades de esta intervención histórica de Dios a través de la historia y a través de la historia en la relación íntima con los hombres es de que el mundo debe entenderse como un poema como un discurso que está pronunciando de una Eva un poeta fíjense bien el mundo no está terminado está en proceso la realización y este proceso de realización es en alguna medida nada al ojo al proceso por el cual yo me estoy exponiendo en esta conversación con usted ¿qué es la conversación? pues la conversación es una serie de sonidos de fonemas que están dispersos que tienen un sentido para que que puede percibirlo que está en condición de percibirlo y entender esos fonemas ese sentido fíjense una realidad física fonema vibraciones en aire ondas sonoras etcétera todo lo que usted quiera sostenida por una inteligencia y por una voluntad una inteligencia y una voluntad providente que se manifiesta incluso a veces hasta en la alteración que puede sufrir la conversación por una intervención especial de esa inteligencia y de esa voluntad que quiere aclarar un sentido dentro de lo que está diciendo y permite el milagro permite la interrupción del proceso mediante una aclaración más completa de aquello que el Señor quiere decir yo puedo ponerme frente a la conversación a ese sistema de fonemas que estoy exponiendo en una actitud puramente científica moderna medir las ondas sonoras del timbre la altura todo yo olvidarme de que tienen un sentido yo estoy haciendo un estudio minucioso detallado científico moderno con todos los aparatos los mejores aparatos que pueda tener Enrique que midan las ondas la longitud de onda la altura del timbre todo 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 eso lo único que se me olvidaba de eso es que tienen un sentido y que ese sentido es fundamental tan fundamental que es ese sentido lo que de alguna manera ha dado unidad sistemática a todo el proceso de la conversación lo que le da una unidad sistemática al proceso de la conversación es el sentido de lo que yo quiero decir al mundo yo lo puedo estudiar a seis a diez de una manera pura y exclusivamente de observación sensibles e inclusivos observar las cosas como se producen observar su materialidad su composición observar todos los elementos que la constituyen y olvidarme de que tiene un sentido porque yo creo que es un sentido el hombre es lo que persiste entonces yo no lo veo al padre Ramírez yo estoy viendo acá un color negro sobre él una sonrisa sobre la sonrisa la mirada un poco picareca del padre Ramírez pero todas esas cosas incluso la mirada la mirada no porque lo único que puedo observar son el color de los ojos el color de las cejas el color del rostro el color de la sotana todos esos elementos que impactan en mi sensibilidad y que luego yo los compongo como si estuviera amasando una especie de magma y saco y deduzco que de ahí surge esa figura que se llama el padre Ramírez como consecuencia de este amontonamiento de sensaciones pero claro cuando nosotros vemos podemos incluso nos fijamos a muchos de ustedes y decir yo estoy viendo el padre Ramírez no usted está viendo una serie de colores no yo lo veo a él los colores le pertenecen a él y de alguna manera en él adquieren su sentido pero usted no lo puede ver a él porque el padre Ramírez no es objeto de un impacto sensible lo que es objeto de un impacto sensible es el color es la vibración de la luz al producirse sobre ese rostro y no es es decir acá en esta forma de entender mi relación con la realidad se acentúa el valor de la observación sancionista para esa inteligencia es como si el hombre no viera con sus ojos sino que los ojos ven y luego informan al hombre de aquellos que ven y el hombre luego no sé cómo diablo llega a la conclusión de que lo que está viendo son hombres son seres son figuras de lo que está viendo había una discusión entre un astronauta soviético y un este no sé dónde están médicos que estudian y negro negro el neurónico era creyente el astronauta no y le decía el astronauta yo he viajado por todo el pastor he ido hasta la luna y no he visto a Dios en ningún lado que curioso le dice el neurónico yo he abierto cerebro he analizado bien el sistema y el resto no he visto jamás la inteligencia usted ha llegado a la conclusión de que no hay Dios y yo he llegado a la conclusión de que no hay Dios porque tampoco lo hay pero no seré y no se observa y entonces ¿qué diablo es eso que no veo y que no observo? ¿es una inferencia legítima o no es una inferencia legítima? ¿es una inferencia legítima si de alguna manera se parte del hecho de que el hombre es un animal racional y que específicamente se distingue por la presencia de esta inteligencia capaz de hacerle comprender el sentido de las cosas? si yo disuelvo la realidad humana en uno de sus aspectos y dejo de lado el más importante de todos ellos aquel que constituye su especificidad indudablemente es un espojo al hombre de lo esencial y una filosofía de esa naturaleza no puede ser analizado no podemos bautizarlo a Hume no podemos bautizarlo a Locke no podemos bautizar casi a ninguno de los ingleses que se han ocupado tras una medida diríamos así de hacer filosofía para gran indignación de Nietzsche que decía nunca dice la mediocridad inglesa ha hecho tanto daño como a través de los filósofos en la época de la ilustración dice porque así es la bajeza de este pensamiento lo que ha provocado el rebajamiento de toda la mentalidad europea y de cierta modo tenía razón él no hizo gran cosa por levantarla pero era una medida de su crítica era un excelente crítico no entonces vamos a dejar la conversación de hoy es necesario para que haya una apologética buena usar una buena filosofía esta filosofía ha sido siempre la filosofía greco-latina ¿por qué la filosofía greco-latina? en primer lugar porque los griegos salieron en la búsqueda del centro divino buscar ellos tenían una mentalidad muy especial no vamos a hablar de todos los presocráticos y de todas esas cosas porque se haría entrar en una serie de detalles que no nos interesa por ahora destacar destacamos los dos principales autores que son Platón en primer lugar hay en Platón una verdad fundamental lo que es lo que verdaderamente es es el espíritu si nosotros partimos de ese hecho la consistencia de la realidad de Dios se nos va a imponer de alguna manera pero ahora la pregunta es esta ¿por qué dice Platón que lo que es que lo que verdaderamente es es el espíritu? por esta sencilla argumentación esto que estoy viendo estas realidades físicas que se le presentan ante la percepción sensible ¿qué son? están contigidas de materia son cosas que se presentan posan pesan tienen un sabor un olor una consistencia determinada todo eso se lo puedo apreciar están constituidas por elementos materiales pero estos elementos materiales no reciben una programación no reciben no reciben una configuración no reciben un ordenamiento para aparecer eso que está frente a mí eso que está frente a mí a mí está compuesto de elementos materiales esos elementos materiales pueden ser las moléculas pueden ser las células pueden ser todo lo que todo quiera lo que la química o la física me pueda decir acerca de un cuerpo físico pero esos elementos no están caóticamente puestos están ordenados de una manera sistemática de una manera que mi inteligencia puede penetrar y puede concebir y entonces lo que hace al fundamento de las cosas es un dedos una idea un programa una un orden una realización y si es un orden es una idea es un programa es algo que es del espíritu del interés eso es lo que dice Platón ¿cómo luego él consigue este ídolo? lo consigue como puede y posteriormente uno trata de corregirlo de la mejor manera posible pero lo que él lee entonces lo que hay en el fundamento de la realidad es el orden uno de los que está dependiendo de un lojo divino que está dependiendo de un lojo de una inteligencia que no puede ser la mía ¿por qué? porque si fuera la mía yo tendría en el mundo una idea creadora estaría creando las cosas que veo y yo me doy cuenta que no las hace hay un desfasaje entre mí las cosas y ese desfasaje es el que me obliga a estudiarla a considerarla a hacer paso y muchas veces equivocarla si fuera producto de mi inteligencia no me equivocaría jamás el error sería imposible desde terminar entonces es algo que se me impone desde una inteligencia indudablemente esta idea de Platón es restaurada del rumor por Aristóteles de una manera todavía más categórica y más adscrita a la hora del real porque ve el eidos realizándose en la misma ente sensible concreto así está ese ente sensible concreto es una forma es un eidos es una idea es una programación las partes que lo constituyen están distribuidas de tal manera que aparecen confirmando eso que yo veo pero lo que yo comprendo y lo que yo entiendo es cierto eidos es una forma es un orden es una inteligibilidad entonces el fundamento de todo el orden real es inteligencia si lo que es es inteligencia yo debo partir de esta afirmación soberana y profunda que forma parte diríamos así de toda argumentación apologética en el fondo hay inteligencia fíjese cuando nosotros a veces llegamos a la conclusión decimos que hay nada el ser es la nada dirán los partidarios de una teología apofática apofática porque no es el ni aquel ni el demás es todo y es nada y si es todo y es nada está formado dialécticamente por todo y nada en cambio el ente cada uno de nosotros es este ente y no es ninguno de los otros entes y entonces así dialécticamente se confirma la única realidad es el ente físico pero eso es confundir al ser real el ser instrumental la inteligencia divina con mi idea universal de ser es confundir lo óntico con lo lógico es una confusión muy común en los filósofos una confusión muy común que nos lleva a esa gran filosofía lógica que es la de Hegel Hegel mismo le llamó a su antología lógica porque es una lógica lo que dice es una lógica y lo que él establece es una lógica es decir es nuestra interpretación de la realidad tomada como si fuera la realidad cuando no es la realidad sino nuestra interpretación de la realidad hay que partir entonces de este hecho en el fondo en el fundamento de todos los reales no es la nada es la intergencia un principio era verbo lo leemos todos ellos en la misma en este principio el verbo la inteligencia el logos esto es el fundamento del orden real y si el fundamento del orden real es un logos nosotros estamos sostenidos por un logos que es el que nos piensa y el que nos quiere porque nos piensa somos y porque nos quiere estamos existimos y de alguna manera nos realizamos y aquí hay que empezar en toda apologética luego veremos algunos aspectos más de la apologética y luego traemos en el terreno de la apología que es entre las argumentaciones abdomen que se puede ocurrir a cada uno en defensa de la fe pero estos son los preámbulos fidel de la fe sin una filosofía de esta naturaleza de un poco de la fe alguna pregunta que quieran hacer hagan ir con buena voz y pensando tal vez que sea sordo hay algunos datos sensibles que permiten suponer de que puedo ser pero es mejor que tengan esa sospecha sea demasiado claro ¿en qué consistió la desviación franciscanista por decirlo el término no suele usar cambra también el franciscanismo ¿en qué consistió la desviación voluntarista digamos en la visión de esta de este fundamento de la inteligencia de esta primacía el voluntarismo nace en Europa a fines de la edad media con un pensador inglés otra vez también Ocam que en cierto modo es así el que nos iba Ocam en cierto modo reaccionando contra el excesivo gusto por las distinciones de Tunesco llega a una simplificación total en su concepción del ente para la vieja ontología el ente está constituido por sustancia y accidente por ser y esencia por materia y forma estas distinciones indudablemente no son separaciones yo no puedo separar en un ente de lo que constituye su forma de lo que constituye su materia están en unidad allí debo distinguirla y esta es una distinción que efectúa la inteligencia pero es distinción real porque es una distinción entre dos cosas que se distinguen una al acto y la otra en potencia de cualquier modo un escoto es el que exagera estas distinciones yo me acuerdo que en cierta oportunidad había un profesor Salgado López Salgado era había sido cura había dejado esa cura pero era el tipo que tenía su manera escolática pero era una manera de distinguir también y se ve que había leído mucho de un escoto yo entonces le digo en oportunidad que estaba distinguiendo demasiado pero no se olvide del dicho de Santo Tomás non al pedo son distinguenda por el punto de distinguir esta actitud tomó obra con respecto a las distinciones hechas por un escoto que distinguía mucho distinguía demasiado y entonces él simplificó 7-1 no está distinción de sustancia ni de accidente ni nada las distinciones son reales cuando son separaciones efectivamente usted se distingue de él son dos cosas entonces en toda distinción hay dos cosas pero si yo entro con esa simplificación destruyo la ontología toda la ontología toda la primera parte de la metafísica que la destruye y entonces no tengo una posibilidad de acceder a Dios por el camino del conocimiento del ente físico y si no tengo la posibilidad de acceder a Dios por el camino del ente físico yo destruyo la posibilidad de toda argumentación capaz de darme una idea de lo que es Dios entonces si mi inteligencia no puede admitir lo que es Dios ¿cuál es su relación con Dios? vale aceptar su voluntad Dios puede hacer que un círculo sea cuadrado Dios puede hacer que un pecado no sea pecado porque es omnipotente y al ser omnipotente en él la voluntad está sobre la inteligencia es decir tiene una concepción catastrófica de la omnipotencia divina y no entiende que la omnipotencia supone la omnisapiencia el saber la inteligencia suprema Dios no puede querer tantas notarías porque no es unipecio y entonces de ninguna manera un círculo puede ser cuadrado ni un pecado puede ser una cosa buena si en realidad es un pecado Dios no admite eso porque su potencia su voluntad no es que está limitada por su omnisapiencia sino que está iluminada sostenida por su omnisapiencia y ahí aquí es distinción ah entonces usted cree que la omnipotencia divina está limitada por la inteligencia divina no yo no creo que esté limitada creo que está iluminada pero que la omnipotencia divina es inteligente y no es imbécil el que es imbécil puede ser usted pero no la omnipotencia divina esas posibilidades nadie se las quita pero O'Kahn era así un poco con esa simplificación típica del británico que le gusta actuar el británico es un de la acción fundamentalmente entonces le gusta el derecho y dejemos no nos paramos dentro de estas distinciones pero sin esas distinciones la inteligencia no funciona ese es el problema entonces ese voluntarismo nace de eso en el maometanismo hay un voluntarismo completo por eso hacer la voluntad de Dios puede ser cualquier cosa asesinar a un niño meterle la dinamita en el trasero hacerlo volar en 50 pedazos todas esas son cosas que ellos no los detienen porque si la voluntad de Dios está expresa en el mandato de Lima y si lo grave a veces de ese fanatismo absurdo en el que se puede caer cuando se exalta la voluntad en detrimiento de la inteligencia ahora en Dunez Cotto no estaba un poco este problema ya en Dunez Cotto no había un cierto certificismo en Dunez Cotto es al contrario hay un exceso de distinciones inteligentes Dunez Cotto creía que todas esas distinciones suponían al mismo tiempo distinciones reales y confundía las distinciones reales en las distinciones que son puramente de razón pero entrar en estos terrenos es interesante en la metafísica hay que hacer porque en el terreno de las distinciones yo siempre le digo a Álvaro cuando el señor lo que está de un ministro o sea insistí mucho sobre eso porque es importante cómo se distingue porque la tendencia nuestra es a distinguir lo que está separado pero a veces hay que distinguir en las cosas que están unidas claro muy bien entero eso es Gracias por ver.